Esa extraña relación entre una cinta de cassette y un boli, ese fenómeno por el cual un sonido es capaz de llevarte espacio-tiempo a cualquier lugar en el mundo. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Rewind con Vicente Belenguer. ¿Qué tal? Buenísimas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Rewind con el que os habla Vicente Belenguer como todos los jueves de 9 a 10 en MNT Radio y cuando y donde quieras en las aplicaciones de Evox y YouTube. Así que bienvenidos un jueves más, vamos a repasar lo mejor del 2090 y por supuesto, cositas actuales. Vamos a disfrutar durante esta próxima hora de la mejor de la música TENS. Así que bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. Hoy me ha dado por decir, voy a intentar hacer un poquito el programa Hard House, que hace tiempo que no ponemos basecitas de estas así, festerillas. Vamos a ver qué tal queda. Y digo qué tal queda porque no me lo preparo para nada, vamos a ir sobre la marcha, como siempre. Y digo qué tal queda porque no me lo preparo para nada, vamos a ir sobre la marcha. Vamos a ir sobre la marcha, vamos a ir sobre la marcha. Vamos a ir sobre la marcha, vamos a ir sobre la marcha. ¡Gracias! 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 a la cabeza que el próximo sábado 16 de marzo vuelve Sound Factory, arde en fallas en Spook. Sábado 16 de marzo 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 con esto llegamos al final de la primera parte me ha pasado volando así que ya sabes no te vayas tomamos unos consejitos publicitarios si lo estás escuchando en directo y nada volvemos 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 y nada volvemos en directo y nada volvemos y nada volvemos en directo y nada volvemos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.